El jugador que va a tener mucha fuerza por las bandas, ¿cómo va a afectar la protección de Baix para nuestro juego? Yo creo que es un elemento fundamental para nuestro juego. Hablaba antes de abrir el campo por las bandas y Baix nos permite al mar de su alternativa de jugar en las dos bandas. Un jugador muy profundo, un jugador joven y un jugador que quiere ser mejor. Es un jugador que quiere jugar en la playa. Es un jugador muy talento que nos ayudará en la playa en la playa. Además tiene experiencia internacional, ha estado en equipos ingleses, en equipos españoles, en equipos italianos, creo que para los jóvenes que es, tiene una gran experiencia. Y me preguntaban por ellos y les he dicho que es un jugador joven y griego que estás viendo ahora, si puedes sacar algún nombre de los jugadores que están jugando. Y me preguntaban por ellos y les he dicho que estoy altamente satisfecho con cómo están trabajando. Si me atoró, dicen ya tus neuspectes, que ya van a decir tú y te han ido a ti en el paro público en la primera vez que tú le apocalipsis. Si yo quiero tener una plantilla corta es porque sé que con estos jugadores se puede contar. O tan leo, te hacen una vez con una micro roster, ¿no? O ti por una ecología y eso que a tus suspectes. Con ellos y con alguno más que se ha tenido que quedar en Rendi, porque no cabíamos más en el avión. Pueden aclarar los jugadores, ¿no? Es un grupo que juega cada año en el Champions League, tiene un título y tiene un buen título en Europa. Este año es el Olimpíaco, es el Olimpíaco, y hay muchas negativas, como por ejemplo, de Berdú. ¿Cómo puede estar la curta de que estos jugadores digan que no, el Olimpíaco es como está el país? Es un equipo que va a jugar. ¿Cómo es el Olimpíaco? He traído un jugador de la Liga Portuguesa, un jugador de la Liga Italiana-Inglesa y un jugador de la Liga Hispaniola. Y, como digo, va a haber más incorporaciones. No puedo revelar intimidades del no fichaje de Berdú, pero, indudablemente, la negativa para jugar en este equipo no era por la crisis o no era por otra cuestión, que fue una cuestión personal. Aunque, desde ahora, hemos dejado un jugador de el widerak, hemos dejado un jugador de la ingles, hemos dejado un jugador de la ingles-italización, hemos dejado un jugador de la hispaniación. También, también han dejado otros jugadores de Berlusa y del jugador de los jugadores. Y en este tema de Berdú, quiero decirles, Solo puedo decir que no era la decisión de no entrar en el Olimpíaco, él era muy agradecido. Intento ser extremadamente sensible con esta contestación porque el futbolista no es solo el profesional, también tiene que ver con una cuestión familiar. ¿De qué es lo que se trata de la situación del país? ¿Por qué se ha ido fuera de España? ¿Y lo que se trata de la situación de España? ¿De qué es lo que se trata de la situación de España? ¿Por qué se trata de la situación de España? ¿Por qué se trata de la situación del Serraí y se trata de laición. ¿Por qué se trata de la situación de España? ¿Cómo se trata de los aeros. ¿Por qué se trata de la situación. En una reunión con el Olimpico, he terminado las evaluaciones de los estudiantes. No puedo decir nada. ¿Cuándo habría sido el Olimpico?